Sereno Moreno Sí, sí Ok, con tres, son dos ya llego, bueno, tres Ahí bajito, ahí bajito Sí, pues para que te la juegas Ajá, ahora tiro mi dado Y arriesgarme a quitarme monedas Sí ¿Para qué no necesito llegar, güey? ¿Para qué me riesgo a perder monedas? No ibas a perder ni una Uno, 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 uno Para cambiar el precio, güey Ah, no, no, perdón, es cierto, es cierto Olvide esas tres Sí, yo también lo había olvidado Había olvidado esas tres Pues lo máximo son dos, así que... No me lo expliques, lo estoy viendo Saco, 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 no sé, no sé a qué iba En estos momentos voy a agarrar dos Porque dos es lo que me permite la computadora Gracias Eso es completamente correcto Fin de la intervención Fin de la intervención Son hasta poncho En un día normal Exacto Yo opino que... Ahora cuánto va a costar, ahora cuánto va a costar Quince Hijo Ahí mire ese delaje en cargo Está bueno el madrazo Como que ya lo voy a comprar ¿Cuál es lo más caro que puede costar? Quince Quince Eh, un cuate, güey Vamos, Fito Porque si ganas también me salgo Al topo Vale, suelo Si ganas con uno te salgas Pero si ganas con el otro Nada más te comes una, ¿no? ¿Cómo era? No Si gano con cualquiera de los dos Me salgo Si los dos pierden Me he hecho cuatro Ok No Eso no era Dos de uno y tres de otro Cinco No, eran dos de uno y uno del otro Ah, ok Me cuento tres entonces Si no me cuento dos Ajá Sí, sí Creo Sí Eh... Oye, pues la buena Rosalinda Me gusta Rosalinda Salud 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 Cambiar de dado Pa' los lados Ah, pero estoy viendo Porque Dos No, ya le piqué Pendejo Te lo picaste Eres el único Que... Ah, vas a cambiar el precio Ok, pero vas a cambiar Antes de pasar Está bien Ok, ok Bien, bien efectuado Quince Cinco 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 Ah, diez Diez, diez, diez Todo mal Ya me alcanzan dos Mambo Mambo Lo siento Ya nos emocionamos mucho Ya nos emocionamos mucho Tenía pinche Celia Cruz bailando aquí al lado de mí, güey Me faltó mi sombrero de frutos Ah, sí, es clave, es clave, es clave Como el episodio de Tommy y Jerry, ¿se acuerdan? Mamá, 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 yo quiero Mamá, 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 yo quiero Mamá, 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 yo quiero ¿Y cómo lo...? Nice Si no lo conocen ahorita se los pongo Saco Es clave, güey Yo iba a dormir con Tommy y Jerry, güey Bueno Yo también quiero tener amigos Yo quiero amigos Eh, Bowser El apestoso Oh, el gordo A ver, a ver, a ver Eh, no fat shaming Hashtag digan no al fat shaming A fat shaming A fat shaming Pinche marrano Pero hasta Wario Wario acepta su gordura O sea, la disfruta y abusa de ella Yellow team Monedas How the money? She's a like stage Ah De cocina, es de cocina, güey Ok, con los botones Alguien diganme Ok, con los botones así Agárralo de frente Agárralo hacia arriba Del otro lado Pongo Tú eres El de la derecha abajo Tú no importa con qué mano lo agarres Es nada más ¿Qué tengo que hacer, güey? No No puedo creer que les tenga que explicar cómo agarrar un control A mí, a mí Espérame a mí Así está bien, güey Así está bien No, yo me la estaba pelando un chingo al final Si hay que darle con Webster Sí, sí hay que Sí, sí le diste fuerte, ¿verdad? Tú Y también A la carnalita Quiero verlos batallar, mijos Quiero verlos batallar No podía ni picarle Eh, ¿por qué se me quitó, güey? A la verga ¿Ves? Ok Ándale, ándale Es con... Es el flick Es el switch Y flick Como la leviosa Che, poncho, te mamaste Ni de pedo está bien cocido Ni de pedo puede estar bien cocido ese post Lo te digo mucho en el último lado Te la dañaste Che, Rodolfo Sí, ¿qué te digo? Ah, no, no, no Yo pensaba que tenía que estar más quemada, güey Órale, no, récord, bien pocho O sea, la primera vez que lo jugamos, güey Güey Güey, güey Más respeto, por favor Oye, oye, oye 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 Escuché que se salió más atrás de ti Sácalo, pues ya Échalo Sí, ya puedo usar otro dado Y este dado es lo más ¿Ya puedes usar tu dado? Eh, eh, eh Lo siento, tuvimos que cortar un poquito Porque, porque Tuvimos accidentes técnicos Sí, 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 accidentes técnicos Pues lo lograste, maldito infeliz ¿Ya está agarrando el rey? O sea, si no se puede, mijo ¡Uh! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámelo! Oye, todos están comprando dos en dos, güey Yo nomás compré uno ¡Ja, perdedor! De Dú y en Dú, yo ¡Dámelo! No me gusta que esté estacionario en un solo lado Ya decía yo, faltaba ese mapa que es El de las picas, güey Ajá, el de las picas Como el dragón del Mario Party 7 Ya decía yo Que faltaba tu tracero Sí, yo también Ha faltado toda la vida Toda la vida Toda la vida ¿Ahora cuánto va a costar? ¿Ahora cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar? Un gasillón de dólares ¡Ah! Está barato Ya viene Poncho, ¿verdad? No, hombre Está al principio con ustedes Exacto Ahí estamos todos, güey Ahí se andan cotorreando ¡Holi! Bola de comadre Ok, 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 ok ¿Por qué nos están dando tanto los espacios azules? Para que haya economía Economía Ruben, me pasen mi bolsita de cosas mágicas ¡Ah, patrocinios! Pasar, no aventar Pero gracias, maldito Patrocinador no oficial ¿Puedo usar el ítem Y luego tirar con uno de mis aliados? Sí, ¿no? Ajá Sí, sí, sí ¿Cuánto tienes que hacer? Ya, en este instante Primero uso el ítem Y luego este seguro es un 6 No, y si no, puede ser un 2 Lo peor que puede ser es que salga un... Menos 2 Pero pues como quiera tira un dadito mi aliado, ¿no? Los otros son buenos Lo mínimo que puedes tirar es 3 Ahí está, es chido O sea, si me tocaba 0 y 2 Caía en el exclamation Y 0 y 1 pues era lo peor Ahí todavía puedes comprar la Nuki Había un enemigo de Mario que se llamaba Tanuki Tanuki, ¿no? ¿Qué es? Había un... No, no es un enemigo Hay un traje de Mario... ¿Cómo se llamaba? Tanuki Tanuki, ¿verdad? Sí, como dijo el toque Y acá la tienda te cobra Ah, me va a cobrar a huevo Bueno, otra vez poco Sabes, pero puedes agarrar ese pedo, sí Fun fact Hay un personaje en Conker's Bad for the Day Que suena... Cada vez que grita Suena que dice Tanuki No, he tenido el gusto Desafortunadamente De pasarme el Conker's Bad for the Day ¡Catumadre! Un día, algún día se los enseñaré Algún día les enseñaré Y también el Conker's Ah, ¿le tengo que picar yo o se pica a solo? ¿Le picas tú? Las dos ¿Se pica solo o le picas tú? Porque ya me pica nada Tiene que ser rápido He ahí el meollo del asunto Me... Mi hoyo del asunto He ahí el meollo Yo en mis pantalones ¿Tu hoyo? ¡Barre el inhalón! O sea, sí Creo que estos son carreristas haciéndole así Sí Sí Manejenle haciéndole pa' delante Y pa' un lado Y pa'l otro Y pues con cuidado ¡No, no! ¡No! ¡No! Puta, el que no es intuitivo en las neuronas Eres tú Se me cayó mi carne seca, güey No mames Ahora es carne seca sabor Y se te da una carnita aquí Ya como que ya sabían eso De esos Todos los sabores que compro Sabor peloto Eso no lo cortaré, güey Carne seca sabor peloto Pero es diferente pelotas de res A pelotas de quinoa Son mejores los míos Están mejores y sazonados No, hombre Todo el día en mis pantalones Guácala Eso es un marinado más que un sazonado ¿Dónde está mi de este, güey? ¿Cuál es mi pantalla? Y la madre Allá en la esquina superior derecha, güey Yo estaba viendo la pantalla de alguien más Pero pues me estaba yendo bien Yo estaba desapareciendo, güey Vamos, chito, vamos, chito, vamos, chito ¡Ah, perra! Nos acabó de... Nos acabó de destrozar ¡Sí! ¡Ah, no llegó! Perdedor Quedaste en la línea, güey Bastardos Jeje, me la ultrapelaron No es cierto Sí, me la ultrapelaron No es cierto 17 veces No es cierto Sabes cómo es No es cierto Lo que te diga No es cierto Sí No es cierto Lo que te diga ¿De dónde es eso, güey? No le digan, no le digan Él lo va a saber Él lo va a ver igual Tú lo vas a ver igual Mamá Ustedes Sí pueden adivinarlo Toy Story Chingado Chingado No les diste tiempo De que lo escribieran, güey No es cierto Lo ganas Hanna Oh, Hanna Oh, Hanna Eso es hawaiano Mamá ¿Eres tú? Lo ¿Qué? Lo ¿Loquizaurio? María Antonieta Y su hermanito ¿Qué fue eso, güey? No, 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 no Acababa de comprar uno Y me van a obligar ahorita A comprar otro, güey Ya no se cabe, güey Ya no te van a vender nada No, ah, pues lo uso en el siguiente Y luego yo paso por ahí ¿Para qué, güey? ¿Por dónde? Por ahí Por ahí Esto está... No, cállate, güey Es súper intuitivo Tú no lo aceptas Intuitivo Tienes el pequeño pene Lo siento Debo tomar como un cumpleo I guess Pues dámelo, dámelo, dámelo ya Estas cosas no se piden Solo tu toro Está buena la pica Ya llegó pinche Tonio Ya llegó Sergio el malador Ya llegó, güey, ¿de qué hablas? ¿Eh? Estoy ahí arribito Sí, estás en corcho ¿Le hubieras puesto el venenoso a Tongo? No, ¿para qué? Tú estás ahí arriba No hagas daño Sí Llego Poncho No, no he llegado Sí, sí, llego Si me voy por acá Ah, sí Vas a tener que pagar Pero supongo que es bajo Porque nadie ha pasado Tienes 52 monedas Vas a tirar al aire Llegaste por una Le vas a cargar el palo a Tony Ah, ¿cuánto le vas a ofrecer? Puedes inflar la... El PIB Y no lo gastas ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? Ok, luego Un espacio y sobra Va a caer a 15 Tony la va a comprar a 15 Y luego va a caer en 5 Y yo voy a comprarla a 5 Me caer en 5 Y luego yo voy a comprarlo acá Tocó a 10 Escuchó a un bebé No, no ha dicho No, no ha dicho ¿Qué ha dicho? Ah, no Con Tim Fue lo que le cobró a él Ah, aún no me ganas Sigue así, Fito Sigue así Ahí la llevo, ahí la llevo Contigo me salgo Contigo aprendí Que existen buenos 5 de nuevo Emoción 15 Se cambia a 5 Te vas a mamar Si se cambia a 5 Pero vamos a mamar Que existen nuevas Y me corré Misiones Ouch Creo que aquí no está intentando Cantar como abuelito No, como Armando Manzanero O sea, se hace como abuelito Como abuelito Sí, básicamente ¿Dónde están? Cámbiame el precio Los buenos hombres Oígame Bien robado Oígame Bien robado ¿Qué pasó? Me quito monedas El maldito infeliz 5, güey ¿Cómo te lo prestas? ¿Qué tablas? Ok Mecrequefe, güey Mecretefe Mecrecrefe Trefe en nefes Trefe en un fin Ah, el sin tricen No me estresen A ver, está Voy a checar esto Yo sé que voy a hacer Va a tirar 4 y 2, güey No, ese Esos mejores odds Están en ese Dos Dos Tres, güey Bien Dos Cayó en el O'Loki Caíste en el O'Loki ¿Por qué le hiciste caso a Roger? No, no, no Si quería hacer eso Quería caer en el azul Caí en el O'Loki No va a ser nada grave Tranquilos Va a ser súper grave Te van a quitar 10 Te van a quitar 10 Te van a quitar 10 monedas Estoy de acuerdo No su sobra ¿Qué puede pasar? ¡Lusten! ¿Ves? ¡Damelas a mí! ¡No, a mí, a mí, a mí! ¡A 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 mí, a mí, a mí! ¡Se las quita hace rato! ¡Damelas, damelas, 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 damelas! ¡Damelas, damelas! ¡Bien! ¡Maldito! ¡Maldito! No suena nada Y ahora todos contra ti, güo ¡Los destrozaré! ¡Los destrozaré! ¡Los destrozaré! ¡Los destrozaré! ¡Ah! ¡Me lo vas a pelar! 17 veces Con el apagón Esquivemos bien Si Se se concentra Bien Andale pito Andale Olé Olé boludo Cuanta concentración De parte de los participantes En este No es una toreada Esta es una Una corrida Una chompada Si Sepárate Saco Nada más voy a ir con uno Bien No se está muy cabrón Olé Está bastante cabrón Está cabrón Si lo está Si lo está Chukutuplau 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 Bien hecho Lo hicimos rápido Con unas vergas ¿Cómo que hicieron rápido? Hay un límite de tiempo Chukutuplau 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 Enterado Yo también pensé que carecía de neuronas No, no No estoy tan güey Discrepo Chukutuplau Chukutuplau Está bien Está bien Ya está lo más que puedes tirar No estaba seguro si quería llegar Para empezar por ahí Pero Pero pues sí Puey No, pues tengo muchos de estos Uno de estos puede estar padre Mira lo que te iba a decir wey Que tienes dos del otro Todavía está en 15 Maltito Puedes caer en aliado Puedo intentar frenar a alguien ¿Va a caer en aliado? ¿Cómo sabes? Me gustan los compas No, se va a pasar por uno Pero igual es algo verde Pues dame el doobie No vale, va a caer en azul Y... Pues... ¿Cómo el que tiró un pan? Pues bien tirado en ese caso Entonces vos pudiste comprar dos Sí, 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 exacto O sea, me salió cara Sí, pero las compré El dinero va El dinero viene, wey Estaban buenas las carnitas, mijo Tanto que se las aventó a los pantalones Sí saco, wey Tanto que se las aventó a los pantalones 15 otra vez 15 otra vez Ok, no sé en 5 Que le cueste Cae en azul, ¿no? Igual las compras menos ¡Ay! ¡Ay! Oye, nomás hay uno de compas, wey Bien poquito Pues está muy pequeño el mapa, wey Está muy pequeño Este mapa es de danas Pues es que, sí, es... Es... Sí, fin Pon el apagón Ok Lo hizo Lo hizo, pues sí Sí, sí, sí Lo hizo, es... Como quiera, le coge Alcanza Nunca he visto que agarre más de 17 Perro No se puede, te dice de 5 a 10 Tu pollito salió corriendo, wey Ay, ok Ya le piqué, ¿verdad? Sí, sí, wey, no Está bien que yo me desespere con el Play 4, pero... Che, no... You're not even fucking trying Sí, wey, se me mandó ¿Cómo lo vas a hacer cuando tengas tu Switch? ¿Tu Switch? Esto debería ser práctica para ti A menos de que quieran donarnos Switches Nos encantaría Perro, wey Maldito infeliz ¿Cómo lo logras? Es Poncho Y va a sacarle a la lagarta Saca Yoshi Saca Yoshi ¡Aso, wey! Roger Estoy representado en este juego Venga, Poncho Roger representado ¿Quién sabe cuánto tiempo llevo con la panza? No, 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 no Quieres poder ganar y no sé tu gallo Entonces, púdrete Ok ¡Mamá, se están peleando! Me la quise ir... Me la quise jugar Me la quise jugar con uno de los dos El de más mala suerte Eh, ¿de qué hablas? El planeta Sí lo eres Sí, sí, sí Pero eso es el más mala suerte Pero hasta ahorita soy el que mejor va, wey Un tercero, segundo y primero Eh, quizás eso no te quita toda tu historial De nalguencia Estoy de acuerdo Pero, en este, por ahora, voy en números negros ¡Como tú! No has perdido ni una vez Maldito inferrata Vamos, aquí y yo quedamos en cuarto, ¿no? Y yo quedé en cuarto en uno Por eso no está jugando Rocher Rocher, tío Rocher, no está jugando Rocher, tío, cara de ver, tío Lo siento A ver, tío 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 ¡Qué boludo! ¿Octuviste estrellas? ¿Octuviste...? ¿Cuántas? Dos Duby Duby Ya salte a cuartúbelo, wey Pulgar arriba Estoy poniendo un pulgar arriba, tío Muchas gracias, muchas gracias A ver que te toca... A ver que te toca a Poncho, wey Sí, no, es el que sigue Gui Quince 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 Suki, Duki, Muki A desembolsar se ha dicho Tiene nada Tiene nada Con que tenga bien calculados sus tiros Y llegue al... al... al de cambiar el perezo Y este perro ya tiene compañía ¡Topo! ¡Oh, Mario! ¡El cuerno, wey! ¡El cuerno! ¡Oh, el Sancho, wey! ¡El Sancho! ¡Saco DC, eh! No te conocía esos Mira... ¡Oh, le entregó todo sudado! ¿Y el de Mario qué pedo? Ahí está sudado, wey Está súper pincho Uno, tres, 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 cinco, seis Ya tengo el tres, tres, tres con Daisy, wey Sí, no te ayuda a ti A mí me hubiera caído con madre Pero a ti no te ayuda Joder, 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 joder Joder, joder, joder No despierten ¡Don't get the Wicked! No despierten al gusanín ... Ok, otra vez, ¿cómo es? Agarren... los botones estos tienen que estar hacia arriba Los superiores tienen que estar hacia... estos, estos dos No, te lo voy a poner más fácil Siempre hacia arriba Esta madre hacia abajo Ok Sí Ok, ya Es rando, wey Es rando, wey Sí, es súper sorpresito ¿Y para qué chingados van y le cae en el palo Mientras está durmiendo? Zafo primero Yo podría ir primero Sí, yo también me hubiera encantado ir primero Porque le está sobando la cabeza Al gusanito ¡Ay! Sí Ok, sí puedes parar y dejas que se acabe el tiempo Pues sí Porque te da punto Sí, yo no lo digo Me lo vas a dejar enojado Está dormido Está dormido No, sereno, sereno Ok ¡Ay, ay, ay! Ok, 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 ok 1, 8 Te la puso difícil Sí, cabrón Yo sé que le va a tocar Pío ¡Pletado el poncho! Pelando papas y chayot ¿Qué? ¿Y a mí ya no me dejo tirar? ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! Alguien dijo Yo quiero ir cuarto Yo quiero ir cuarto Lo siento ¡Qué mamada! ¡Suscríbete! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¡Gracias!